Bien, para la agencia de noticias de RF, de RF.ar, vamos a charlar con quien representa la Cámara del Automotor en Santa Fe, me refiero a Marcelo Mesen, ¿cómo estás Marcelo? Andrés Batistera, te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Andrés? Sí, yo soy presidente de la Cámara Automotor de Santa Fe, básicamente nos denominamos como la CSA Santa Fe, y la verdad que la idea era salir un poco por tu medio, gracias por el espacio, más que todo para concientizar a la gente. Nosotros como Cámara lo que tratamos de hacer es que todas las agencias de autos trabajen de la misma manera, siempre y cuando teniendo una habilitación municipal, teniendo todos los requisitos formales para poder trabajar bien, ¿no? Y sobre todo la intención nuestra es hacerle entender a la gente que cuando tiene que llevar su auto para la venta, que la lleve a instituciones donde estén debidamente registradas, donde no le dejen toda la documentación del vehículo en la agencia, donde si dejan un auto en consignación, hay que hacer un mandato, consignación, y siempre pedir una copia. Esos son todos instrumentos que por lo menos brindan un poco más de seguridad a la hora de hacer una operación de compra y venta del automotor. Claro, esto en razón de la estafa de esta concesionaria, vendo tu auto. Ahora, ¿cómo detecto yo Marcelo? ¿Voy y qué? ¿Pido papeles? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Claro, la realidad es que, bueno, a partir de esta situación que pasó con las agencias de autos, que era un grupo de agencias, eran agencias muy nuevas, no tenían un nombre instalado en la sociedad, y por supuesto que uno puede averiguar con el número de quit de la empresa, puede averiguar con unas, sobre todo viendo a través de redes, ver cuánto tiempo hace que la empresa está en el mercado, publicidades, hay un montón de factores donde uno puede ver esas pautas que te indican que es una empresa un poco más seria, cuando tiene un nombre que ya es reconocido en la sociedad. Eso es lo fundamental. Y después lo otro, es como digo, una empresa también puede ser nueva y puede trabajar muy bien, pero siempre dentro de lineamientos, con papeles, con detalles de la operatoria que se hace. Por eso te decía, yo te nombraba recién, el mandato de consignación. El mandato de consignación es un mandato que se hace por una imprenta, nosotros lo llenamos a mano, después se lo carga en la página de AFIP, y es básicamente el permiso que nos da una persona para vender su auto. Ese papel se hace un original y una copia. La copia se la puede llevar la persona que te está dejando el auto. Entonces, ahí en ese momento, por lo menos hay un papel donde tiene fecha cierta, donde se pone a qué precio quiere vender la persona el vehículo, y eso es un instrumento que está y que hay que solicitarlo y le da más seguridad, sobre todo al cliente que deja su vehículo en una agencia. Claro. Y esto de vendo tu auto, ¿cómo fue? ¿Cuál fue la modalidad exacta con la cual fueron estafados? Bueno, la modalidad básicamente fueron varias, pero bueno, básicamente la gente dejaba sus autos a la venta en forma de consignación, pero con alguna documentación del vehículo, y ellos han falsificado algunas firmas, han básicamente vendido autos que no eran de ellos. Donde después hubo reclamos judiciales y varias causas, lo que llevó a que la municipalidad clausure esas agencias. Siempre ha pasado, la verdad que nos preocupa, nos preocupa como Cámara que estas cuestiones pasen, nosotros tenemos muchos afiliados, y no es la idea, la idea es trabajar de la forma más mejor posible, y entendemos también el miedo de la gente, porque con estas cosas, cuando pasan estos episodios, es como que caemos todos en la misma bolsa, y la realidad es que lo que queremos hacer nosotros como Cámara es justamente trabajar de una muy buena manera para que la gente se sienta confiada en las agencias de autos. Claro. Para cerrar entonces, Marcelo, para dirigirnos a nuestra audiencia, y decirle, bueno, confíen, si la concesionaria es reconocida, tiene algún tipo de prestigio, viene trabajando hace años, y está todo en regla. Bueno, por empezar, la Cámara Automotor de Santa Fe, tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos Mail, donde nos pueden contactar, si ustedes tienen una duda, nosotros podemos asesorarlos. Como siempre digo, la persona que pida documentación, que si compra un auto, que le vendan un auto, y que le den un papel, por lo menos, con número motor y chasis del vehículo, para saber qué auto están comprando, si dejan su autoconsignación, que pidan un mandato de venta, que hagan un mandato de venta, una autorización para vender con la agencia, que la agencia esté registrada municipalmente, que tenga CUIP, por lo menos. Ojo, yo lo que digo, por ahí no se toma dimensión, de lo que realmente es dejar un auto para la venta. No se lo puede dejar un auto para la venta, a mí que yo entiendo, cada persona puede hacer lo que quiera, pero a una gomería. No le puedo dejar un auto para la venta. No le puedo dejar un auto para la venta, un kiosco, no. Eso tiene que ser en una agencia, que esté habilitada para el bien de las dos partes. Claro, claro. Marcelo, te agradecemos por tu tiempo. Marcelo, te agradecemos por el tiempo, difundimos esto que me parece que es más que interesante. Gracias y la seguimos pronto. Muchas gracias, Andrés. Gracias por tu tiempo. Un abrazo. Hasta luego.